La mierda, que viste, que viste ¿Verdad? ¿Verdad? Hay un cacho que yo creo que una cosa que está jodiendo, a ver la que hicimos, eh ¿Verdad? 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 Mi turquía ¿Verdad? ¿Verdad? Apoyo la mitad Par Ahí, par aquí Me quedo a raspar, par ahí, me voy ¡Estoy viniendo! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias. 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 ¿Te acuerdas? Yo no te vi gritando si veo que te confundes o algo. ¿Qué? Sí, sí. ¿Cáles más lejos? Vamos, a mí se me pase volado. Sí, sí. ¿Cáles en algún sitio? No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Gracias. No te pases, un poquito más adelante, un poquito más adelante, esto es un capadeno de pasaje, un poquito más adelante, un poquito más adelante, esto es un capadeno de pasaje, un poquito más adelante, esto es un capadeno de pasaje, un poquito más adelante, esto es un capadeno de pasaje, ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡Suscríbete! que te va de largo 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 que te va de largo